Momentos de angustia vivió la señora Norma Flores Camal, quien en la mañana de este domingo fue levantada por cuatro sujetos a borde de una camioneta, fue golpeada y amenazada de muerte si no entregaba en cinco días la cantidad de 80 mil pesos. Elementos de la Policía Municipal, así como de la Cruz Roja, se dieron cita en la región 203 sobre la avenida Las Torres, a unos cuantos metros del Sesite 3, en donde fue dejada la señora Norma Flores Camal de 40 años de edad. Al ser cuestionada por los elementos de la Corporación Policiaca, la señora relató que cuatro sujetos a borde de una camioneta entraron a su casa, forzaron la puerta, la agarraron del cabello y la subieron en el vehículo. Dijo desconocer a donde la llevaron, solo mencionó que la golpearon y la amenazaron de muerte si no les entregaba 80 mil pesos en un lapso de cinco días. Confundida por lo que sucedió, la víctima dijo que podría tratarse de una venganza de su vecino con quien tiene rencillas desde hace tiempo, ya que en junio del año pasado ella interpuso una demanda en su contra luego de que este se liara a golpes con uno de sus hijos. Luego de ser atendida por los elementos de la Cruz Roja, la señora se fue con dos elementos de la Policía Judicial para rendir su declaración. Con imágenes de Javier Rodríguez, informó para Notivision, Alejandro García.